Mi uno de hoy es La película La Bella y los Perros Ustedes van a ver las imágenes de los cortos a continuación La Bella y los Perros es la historia basada en la vida real de una mujer de 21 años que es víctima de una violación Narra todo lo que Marian, la protagonista, tiene que soportar en las horas inmediatas al suceso y pone en evidencia lo que muchas mujeres tienen que padecer después de haber sido violentadas, agredidas y atacadas en su búsqueda por denunciar a sus violadores y por defender sus derechos Esta película pone en manifiesto una realidad de muchas mujeres en el mundo Cómo se comportan los funcionarios públicos, los médicos, los amigos, los familiares de las víctimas hasta los periodistas En esta época en la que las mujeres buscan cada vez más ser respetadas esta es una película para reflexionar y estará en cartelera a partir del próximo 3 de mayo Búsquela en Cineplex En la película usted va a poder ver la fragilidad, la sensibilidad la belleza, la grandeza, la fortaleza y la vulnerabilidad de la mujer y a la vez es un llamado al respeto y al reconocimiento que se merece La Bella y los Perros